Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otra vez más a mi canal. Una pregunta que recibo muchísimo como mago es si realmente se puede leer la mente de la gente, es decir, ¿existe el mentalismo? Pues bien, hoy vamos a tratar de responder esa pregunta además de explicar dos trucos de magia de mentalismo para que tú mismo puedas leer la mente de tus amigos. Pero antes de nada, ¿qué es el mentalismo? Depende a quién le preguntes te va a decir una cosa u otra. Hay gente que te dirá que el mentalismo es una vertiente de la magia, mientras que otras te dirán que es un arte completamente diferente y que utiliza técnicas mucho más diferentes. Al final, realmente la base, los pilares son los mismos, ya que los mentalistas utilizan muchísimas técnicas que utilizan los magos. Aunque sí que es cierto que aparte de eso también utilizan otro tipo de técnicas muy diferentes como técnicas psicológicas de su gestión, que les permiten no solo realizar el efecto mágico, sino hacerlo mucho más imposible y dar esa ilusión de que estás de verdad metiéndote en la mente del espectador. Por tanto, al final, al igual que la magia, es un arte escénico que trata de lograr lo imposible y de crear una ilusión en la mente del espectador de que haya vivido un momento único, irrepetible e imposible. Al final, son dos artes súper bonitos, da igual que forme parte del mundo de la magia o que no, realmente están muy ligados, la mayoría de la gente dice que es una vertiente de la magia, aunque hay mentalistas que solo hagan mentalismos, y también hay magos que hacen algunos trucos de mentalismo, pero al final es eso, es crear esa ilusión. Pero eso no quiere decir que no exista el mentalismo, que sea mentira, ya que los magos, también cuando realizamos trucos de magia, estamos utilizando técnicas secretas, trucos que nos permiten hacer ese efecto. Pero eso no significa que no sea magia, o sea, al final, la magia no es lo que nos venden en películas de empezar a sacar rayos por la mano o hacer levitar cosas. Al final, la magia es crear esa sensación de ilusión del espectador, que esas emociones únicas que el espectador vive, esa sensación de imposibilidad y todo lo que ello conlleva. Al final, es un arte escénico pensado por y para el público que crea momentos únicos. Y de alguno de vosotros, seguramente la mayoría, sois magos, lo sabéis, que cuando vais a hacer magia o cualquier persona, se crea un ambiente muy especial en el que todo el mundo disfruta y que todo el mundo vive esa magia. O sea, la magia es lo que vive el espectador. No es el hecho de que yo esté haciendo levitar objetos o cualquier otra cosa. La magia no solo se puede vivir a través de trucos de magia. Por tanto, la magia existe al igual que existe el mentalismo. Ahora sí, esa magia y ese mentalismo se basan en unas técnicas y unas cosas que te permiten crear esa ilusión. No es que yo me esté metiendo en tu cabeza y esté realmente sabiendo lo que estás pensando. Eso sería obviamente imposible. Yo no trato de venderte de que soy capaz de hacer aparecer dinero de la nada, soy capaz de meterme en tu mente. Lo que te estoy vendiendo es que soy capaz de que vivas una experiencia única que no vas a ser capaz de explicar y justo eso es lo bonito y lo mágico de estos dos artes, que es algo único y espectacular. Dicho esto, la conclusión es que básicamente tanto la magia como el mentalismo existe, aunque no es como nos lo venden en las películas de Hollywood. No es de hacer levitar objetos, no es de realmente meterme en tu cabeza, es el hecho de crear esa ilusión, ese entorno y ese momento especial que el espectador no olvidará nunca y que de verdad se piensa que ha vivido algo imposible de que sea cierto. Dicho esto, vamos a aprender el primero de los trucos de magia, que realmente es un truco que ya os enseñé hace un par de semanas en el vídeo en el que os enseño 5 trucos de magia, que tenéis enlace en las tarjetas y en la descripción si lo queréis aprender y que ahora vamos a ver cómo es ese truco de magia, cómo me meto en vuestras mentes para que vosotros penséis una carta y justo adivine la carta que habíais pensado. Así que vamos a verlo y luego vamos con el segundo truco de magia, ya que este sí es uno súper bueno que hace David Blaine y que ahora veremos. Bueno, soy el Julio del futuro que estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que se me ha olvidado hacer el sorteo, así que si quieres ganar una de las nuevas Jugglers y Steam completamente gratis, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal, darle a vuestra a este vídeo y comentar cualquier cosa del ganador delante del sorteo y ahora sí, vamos a seguir con el vídeo. Tengo aquí 5 cartas, te las voy a enseñar dentro de un instante, quiero que te fijes solo en una, que te fijes tanto en el valor como en el palo, es decir, si es de corazones, tréboles, picas o diamantes, ¿vale? ¿Preparado? Fíjate en una, quiero que la memorices muy bien, la tienes, perfecto. Voy a criptar la que creo que has escogido, creo que has escogido esta de aquí. Si estoy correcto, entre las 4 que quedan ya no debería estar tu carta escogida. Dime en los comentarios si he acertado. Bueno, como habéis visto es un trucazo brutal que de verdad crea esa ilusión de que yo me he metido en vuestra mente y he adivinado la carta que estabais pensando. Cuando os habéis visto la explicación, que por cierto está en la descripción y en las tarjetas, sabéis que no es así, pero eso no significa que el mentalismo no exista porque vosotros lo habéis vivido, habéis vivido esa experiencia y eso es lo que importa para vosotros, el mentalismo existe y es de eso de lo que se trata. No quiere decir que porque haya una técnica detrás que no exista o que sea falso, eso no tiene nada que ver. Así que dicho esto, quería mostraros primero este truco de magia porque simplifica muy bien lo que os quería decir. Vamos a ver el segundo truco. Este es un truco brutal que no han enseñado nunca antes y que de hecho hizo David Blaine, uno de los magos más conocidos del mundo, en sus primeros especiales de televisión alrededor de 1998. Yo este vídeo lo conocí hace muchísimo tiempo, pero últimamente lo he visto mucho en YouTube porque hay youtubers muy conocidos como el trincón de Giorgio que tiene millones de seguidores, que lo comentó en su canal y su vídeo tuvo como unas, no sé, muchísimos millones de visitas y a la mayoría de la gente le funcionó. O sea, mentalismo a distancia, a través de la pantalla, como el truco que os he enseñado antes, pero mucho más impactante. Y este puede que os funcione o puede que no, pero en persona es mucho más efectivo. Y vamos a ver el vídeo en el que básicamente está en inglés, pero os lo explico por si alguno no entiende bien el inglés. David Blaine pasará la baraja así y vosotros tenéis que fijar en una de las cartas que hay adentro, pero la tenéis que ver bien. Lo voy a hacer dos veces, si a la primera no podéis ver alguna porque lo hacen muy rápido, lo veis a la segunda, pero quiero que os fijéis en una carta muy, muy bien y va a tratar de adivinar esa carta. Así que vamos con el vídeo y luego lo explicaremos. Bueno, antes de pasar a la explicación, quiero saber si ha funcionado el truco de magia contigo. No siempre funciona, pero en el 99% de los casos sí que acierta la carta que tú has pensado. Déjame saber en los comentarios si en tu caso lo ha acertado o no lo ha acertado y vamos a ver cómo se hace. Básicamente puedes utilizar en verdad cualquier baraja mezclada, aunque yo te recomiendo que la carta que muestres sea una carta que llame mucho la atención, como en el caso del vídeo, la reina de picas, ya que es una carta muy fácil de visualizar y que se le quede al espectador en la mente. Entonces vamos a coger esa carta que llame la atención. En este caso voy a coger la misma del vídeo, ¿vale? La reina de picas, que es fácil de reconocer esa figura y la vamos a colocar en la parte superior. Es decir, la carta que queramos que el espectador vea la vamos a colocar arriba del todo. Y ahora en realidad lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. O sea, aquí intervienen muchos toques psicológicos para que se cree esa ilusión de que realmente ha cogido la carta que él ha querido. Primero vas a pasarlo como hace David Blaine muy rápido para que el espectador no le dé tiempo a ver una carta. Esto en realidad está pensado para que se olvide en cualquier cosa que estés tú haciendo y que se centre de verdad en la baraja y que así se fije muy bien en una carta. Como todos sus sentidos van a estar centrados en la baraja, no va a estar pensando si es la última carta, la primera o una del medio. Lo único que va a estar centrado es en poder ver una carta porque antes no la ha conseguido. Entonces su cabeza se centra muchísimo en la baraja, está bien fijado en todas y cada una de las cartas y por tanto no va a pensar que es la última carta, la primera, nada. Todo eso se le olvida y solo se centra en ver una carta que además es lo que nos interesa para que vea la carta que nosotros queramos. Y una vez hecho eso, lo único que tienes que hacer es pasar todas las cartas muy rápido y justo la última, que si os fijáis, cuando yo paso el dedo, básicamente sujetamos la baraja más o menos mitad palma para arriba, con el pulgar por aquí y estos tres dedos a continuación, incluido el dedo anular, todos los dedos aquí, para que nos quede aquí un buen hueco que podamos riflear con el dedo índice, podemos también apoyarnos por atrás con el dedo pulgar y ahora lo que tenemos que hacer es riflear todas rápidas y fijaos que yo con esta parte del dedo, con esta segunda parte del dedo, estoy siempre contactando con la carta superior, eso me permite que cuando llegue al final la deje un rato más, simplemente un instante, es decir, pasamos todas rápidas y la última la dejamos un segundito. Y esto es lo único que tiene este truco de magia, es súper fácil de hacer, eso sí, tendréis que practicarlo bien al espejo para saber que cuando lo estáis mostrando, estáis mostrando la última carta un instante más y de esta forma se le quedará al espectador, tenéis que tratar de hacerlo sutil, ni que sea muy rápido para que el espectador no le dé tiempo a verlo, ni que sea muy lento porque entonces se dará cuenta de que es la última carta, pero si vosotros lo hacéis rápido, si dejáis aquí en esta posición la mano para que tenga hueco para ver las cartas, pase la primera muy rápido y la última una fracción de segundo, siempre verá esa carta y para él será una elección completamente libre dando la ilusión de que has adivinado su carta escogida. Y lo último que hace al final simplemente es un snapchase que está aplicado también en mi canal, es un cambio de color muy visual que podéis aprenderlo y que os dejaré también enlace en la descripción. Así que espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta y compartirlo y nos vemos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao. Tengo aquí cinco cartas, te las voy a enseñar dentro de un instante, quiero que te fijes solo en una, que te fijes tanto en el valor como en el palo, es decir, si es de corazones, tréboles, picas o diamantes. ¿Vale? ¿Preparado? Fíjate en una, quiero que la memorices muy bien. ¿La tienes? Perfecto. Voy a acreditar la que creo que has escogido. Creo que has escogido esta de aquí. Si estoy correcto, entre las cuatro que quedan ya no debería estar tu carta escogida. Dime en los comentarios si ha acertado. ¿Vale? Hey, look. I have a deck of cards. What I want you to do is from in this deck, I want you to try to see one card, not this one, but look closely, try to see one inside. Did you get one? Here, I'll do it again. It might have been too quick. Try to see a card inside if you can. Did you see one? You think you did? Don't say it, just hold it in your mind. I know this is not it, but visualize your card right here. I might be wondering if you can. Bye! Bye!